Los termómetros de toda Castilla-La Mancha marcan hoy temperaturas mínimas bajo cero. La Sierra de Guadalajara es una vez más el lugar más frío de la región, donde el mercurio ha bajado hasta menos 6 grados centígrados. Se trata del más duro invierno y la bufanda se convierte en un complemento imprescindible para salir a la calle, aunque no siempre es suficiente para evitar un catarro. Me pongo bufanda, pero me he puesto muy mala. Llevo mala un montón de tiempo de noche vieja, así que... No hay manera de combatir este frío. Muchas capas y yo no estar mucho en la calle y ya está. El gorro y los guantes en el bolso por si acaso también. Las claves son abrigarse mucho y alimentarse bien. Y es que no hay nada como un puchero manchego para entrar en calor. Las cascaburras serían ahora perfectos. Un ajo de matero. Sí, lo clásico de aquí. Con un buen cocido. Hace frío, sí, y mucho. Pero para algunos albaceteños esto no es nada comparado con el enero de 1971. Aquel día los termómetros llegaron a marcar 24 grados bajo cero. Sí, hacía mucho frío y no teníamos las calefacciones ni el confort que tenemos hoy día, la verdad. El coche que tenía yo se quedó debajo de una sombra de esas de una gasolinera y en tres días no lo pude mover. Muy nevado y teníamos que abrir con palas para poder, si queríamos, salir a la calle. Tiendo a trabajar, la nieve está a la rodilla y al llegar al trabajo todo el mundo cerrado porque no se podía transitar. Aguanto el hielo dos o tres o cuatro días y más fresco que unas lechugas todo el mundo, todos los albaceteños. En el caso de Cuenca, a las bajas temperaturas hay que sumarle las fuertes ráfagas de aire que llegan a alcanzar los 80 kilómetros por hora. Por lo que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta amarilla. ¡Gracias!